Amigos de Facebook, miren, nada más quiero que conozcan a la Catrina de la Tiendita Mexicana. Así es de para que los que no tuvieron la oportunidad de venir aquí al Hollywood Forever, la Catrina, esta Catrina va a estar en exhibición en la Tiendita Mexicana a partir del domingo. Así es de que los esperamos. Les voy a hacer una toma de cuerpo entero nada más para que vean qué guapa, qué bonita está. Como les digo, pueden venir a verla a la Tiendita Mexicana. Adiós amigos.